Ok, voy a tratar de leerte la mente a través de tu pantalla. Ok, pon mucha atención, todo va a suceder aquí abajo. Mira, aquí tengo cuatro bolitas de unicel. Quiero que de estas cuatro bolitas de unicel, a través de tu pantalla, tú señales una. Toca una en la pantalla. Quiero que te quedes ahí, ¿ok? Ahora te voy a poner el ejemplo de lo que va a suceder. Por ejemplo, si tú estás tocando esta y yo te digo que te muevas tres posiciones, vas a hacer lo siguiente. Te mueves una, dos, tres. Siempre tiene que ser en línea recta, no puedes hacer cruzado. Ahora, puedes hacerlo también de esta manera. Uno, dos, tres. O uno, dos, tres. Como tú quieras. La idea es que tú puedas elegir hacia dónde te diriges. Ahora, mantén el dedo en la bolita que te quedaste y vamos a agregarle unas bolitas más para que esto sea más interesante. Y aparte, puedas moverte libremente a cualquier lugar que no quieras. Ahora, vamos a iniciar. Ahora, quiero que te muevas donde te quedaste cuatro posiciones. Múvete cuatro posiciones. Recuerda que no puede ser en diagonal. Hacia donde tú quieras. Muy bien. Yo pienso que aquí no estás. Vamos a eliminar esta. Ahora, muévete cinco posiciones. Cinco posiciones en la dirección que tú quieras. Muy bien. Voy a tratar de eliminar otra bolita. Yo pienso que va a ser esta. Aquí tampoco estás. Ahora, muévete dos posiciones más en la dirección que tú gustes. Dos posiciones. Y yo creo que aquí estoy listo, pero ya no. Ahora, muévete tres posiciones en la dirección que tú quieras. ¿Listo? 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 Múvete una posición más en la dirección que tú quieras. Perfecto. Ahora creo que en esta... Esto es más complicado. Si logro adivinar en qué posición estás, tienes que prometer que vas a compartir este video con todos tus amigos y comentar si funcionó. Yo creo que en esta no estás. Y en esta tampoco estás. Lo cual significa que en esta posición, aquí sí estás. Si pude adivinar tu posición, déjamelo saber aquí en los comentarios. Y si quieres ver más trucos interactivos, vete a mi canal de YouTube, que aquí te lo voy a dejar abajo. De hecho, son tres trucos de magia interactivos que van a volar tu cabeza. Así que vámonos a mi canal de YouTube. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este video. No se te olvide de seguirme en todas las redes sociales. Al igual que Badamun, mi nombre es Jorge Valenzuela. Nos vemos en un próximo video. Porque recuerda, el próximo sorprendido podría ser tú.